Rubén Darío, mejor conocido en las charcas de Garabito como Samuel, tiene 48 años de edad, de los cuales lleva más de 30 encerrado en su propia casa. Y la razón, según sus familiares, es que padece de serios trastornos mentales. A los 16 años, él comenzó hablando solo, hablando solo, hablando solo. Le decía, a ver, se puso agresivo completamente, que todo lo zumbaba, todo quería dándole golpe, a Miri llegó a darme golpe una vez también, a ella le ha dado también. No ha sido fácil esto. Él en la adolescencia comenzó así, él sufría de los nervios, solo le daba como temblaba la mano y la boca se le tortilla. Pero a raíz de ahí, él fue poniéndose como violento, entonces él se iba lejos. Y decidimos hacerle ese cuarto porque él se nos iba lejos y se nos perdía. Una vez fue a San Isidro y se perdió. Y una persona conocida de un tío mío fue que lo conoció y no lo vino a traer a su hermano. O si no, se hubiese perdido. Por eso preferimos tenerlo ahí, sacarlo y hastearlo, y mantenerlo tranquilo, que no se nos dañe. Dicen sentirse más tranquilas manteniéndolo encerrado, ya que es la única forma que pueden tener control de él, y así lo alejan de las calles y los tantos peligros que en ella se pueda encontrar. No es la mejor situación de tenerlo así encerrado, pero para evitar problemas, usted sabe, lo hemos decidido tener así, sacarlo y volverlo a entrar por rato. ¿Por qué le gusta tirar piedras a los vehículos si pasan en la calle? Es que se va por ahí y le dan golpes. Nos lo trajeron lleno de sangre a mi hermano, que mi hermano estaba vivo, lo trajeron un poncho, lo trajo lleno de sangre, entonces yo no es que le dieron golpes, yo en San Juan, y por eso nosotros no lo... Porque es que se nos va, no queremos que le hagan lo mismo. Nosotros lo queremos vivo, nosotros lo sacamos y lo entramos, porque nosotros lo queremos vivo a él. Ángela de León, hermana de Samuel, añora los momentos de infancia que vivió junto a su hermano cuando éste aún no había enfermado. Vivíamos en una casa más para abajo. Él venía y me traía el precolar en una mula cuando yo tenía cinco años. Bien, y él era un muchacho muy obediente, que todo el mundo aquí lo quiere. No tiene papá, no tiene mamá. Y él está vivo porque yo lo doy de comer. ¿Se sostienen ustedes? Son hogares. ¿Sos siguen la alimentación? Para darle la comida a él, él come bien. Él come muchísimo, muchísimo, eso sí, muchísimo. Explican que a Samuel tienen que llevarlo al médico cada tres meses, que en cada consulta deben pagar 3 mil pesos, y que pagar esa suma se les hace muy cuesta arriba, debido a que no cuentan con los recursos, ya que sus pocos ingresos apenas les alcanzan para su propio sustento. A esto se le suman los medicamentos recetados para mantener calmado a Samuel y que evitan que se ponga violento. Yo no tengo fuerza para comprar esos medicamentos, porque lo poco que yo me gana para dar para yo con médico. En las charcas de Garavito, provincia de San Juan de la Maguana, los familiares de Samuel claman por ayuda para poder costear sus medicamentos. Cuando él no tiene medicamentos, se pone muy agresivo y no duerme. No duerme ni los vecinos no duermen, a veces nos dan quejas a nosotros, ya usted sabe. La importancia del medicamento es que es para que él tenga dentro de lo normal, haga una vida normal y esté mejor, para ayudarlo a que no sea agresivo. Melvin Javier, vecino de Samuel, también espera que se pueda canalizar una ayuda para esta humilde familia, ya que son de muy escasos recursos y están pasando por una situación muy difícil con el padecimiento de su pariente. Ahora mismo está tranquilo en estos días, pero cuando le hace falta esos medicamentos y la atención, es la actuar que pasa en la calle boceándolo y cantando y todo, y así también lo hace, así amanece, no tiene descanso. Yo pequeño lo veía, compartía mucho con las otras personas, un muchacho alegre, o sea que yo digo que si cualquier tipo de ayuda que se le pueda dar, él recapacita con su medicamento y su cosa, porque la familia depende de pocos recursos. Quiero decirle a los que puedan contribuir con nuestra causa, que nos den su mano amiga, si pueden, para la manutención y los medicamentos de comentarios. En el mismo municipio de Las Charcas de Garavito, se encuentra un caso similar. Se trata de Joel Alberto Baez, de 32 años. Doña Juana Vergal, de 81 años, es la abuela de Joel, y a pesar de su avanzada edad, es quien día tras día se encarga de la alimentación y cuidado de su nieto. Prácticamente, él tiene problemas de nacimiento. Según se concluyó en tiempo atrás, se piensa que él estuvo una caída de pequeño. Entonces, eso le provocó ciertos trastornos, que hoy se ven las evidencias. El papá se lo llevó, lo tuvo por allá, y después de grande, yo no sé la crisis que hacía por allí. Ellos lo maltrataban más, que se hacía pupula, pero yo no, yo la recogí. Después de que vino aquí, es que yo sé lo que él está haciendo, pero allá yo no sabía, porque yo lo tenía amarrado por ahí, por un depósito, porque se revolteó de agorpe, y todo lo que consigue lo rompe. Y no puede entrar. Tiene que dormir en el piso, porque no se le puede poner cama. Asegura Doña Juana, que al morir los padres de Joel, ella, a pesar de las limitaciones económicas, tuvo que asumir el cuidado de su nieto, y que por lo violento que en ocasiones se pone, han decidido mantenerlo encadenado. Depierta el barrio, pintum, pintum, dándole ese fin. A ese de arriba, usted no lo vea que más usen. Que yo no sé, como, como, hago antes los brazos, con ese bolquín, pintum. Mire, ahorita le hallo esa loma, cogí la pala, porque la cogí así. Esa choza yo desde que, manejo esa agua ahí, y le coba, porque si se seca, y si se le deja a mí, el bajo no se aguanta, de que me levante. Yo me sé levantar, qué sé yo, que día a las once de la noche tenía, y de viaje cogí la cubeta, y el agua, y la metí al hoyo, porque si, de que despierta, coge la sábana, no recoge con la sábana, tiene que coger la camisa también, mire, esta mañana, y eso me da a mí una caída, cuando yo bebé siempre así, en mi muñeca, en mi cuerito. Ya mi mamá es una señora envejeciente, en realidad, nosotros sabemos que ella no puede, estar bañándolo, limpiando sus necesidades, es una situación en verdad un poco difícil para nosotros, queremos por lo menos mantenerlo higienizado, y entonces es difícil para nosotros, dedicar ese tiempo, y mi mamá ya en esas condiciones, hacerlo también es un poco doloroso para uno, pero, ¿qué vamos a hacer? Entre barrotes y encadenado, Samuel y Joel, se pasan los días, con sus miradas, y la inocencia de un niño, y sus familiares con fe y esperanza, de que una mano amiga, o algún organismo del Estado, venga a su auxilio, y les ayude con el calvario de estos, en su diario vivir. ¡Gracias!